Yo soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estrigo Damn, ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo el ridos, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo el ridos, el barrio no quiere más tiros Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo un escribo Ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo el ridos, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo el ridos, el barrio no quiere más tiros Le pongo, ey, carácter, te reúno en el marker Yo hago que lloren, que salten A la party la parto un par de todos mis negros mejor que antes A todos tus negros les quedas grandes Estos forteando por Alicante Dame un instante, bacho Flow de negro y cobro en blanco, wey Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los parto, ay Mucho rap heredito que se me come la movie sona toro de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Ey yo, ey yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperando contrabando Siento suave, nunca hablando, ah, yeah, del barrio del tango Mamita me pego, ni pago, ni paro, ni pero Los pies solo grabo y me atrevo, si soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo, wow Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, ma Y por el bajo haciendo ruido, nino, ah, bimo, oh Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más Flow, 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 flow Nieri tu blog que me conoce, lo sé Tiro las cons aunque quemo en roches Citrueno gana, feteja las doce Yo soy del bajo, vos no sé Cuatro, 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 cuatro Todo lo que ojo close, eh Cuatro y vale Fuma de mi mierda y ah, ah, bullshit La mierda que diseña palo, me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo Me traje de viaje a mi estilo, mi estilo Si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquete que Estados Unidos Los que te dan miedo caminan conmigo Ey tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que eras muy normal, muy aburrido La ataja a la boca y se quedó conmigo Quedó enamorada de un guacho atrevido Ah, trepido Pedro cuenta el efectivo Traje el Morphe pa' mis tics Ah, ah, trepido Cannabis para mis panas y cada pista la visa pa' tu saga de kit Que soy el vocero del ghetto Me voy por el tutto y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo, yo soy un cuacho trepido Por el bajo haciendo ridos Papi ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos El barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Ah, 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 ve lo que digo Yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ridos Ni nos vimos Vimo oh Por el bajo haciendo ridos El barrio no quiere más tititido T-R-Uno Sueño dentro de un sueño